Con el estilo de siempre Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastimas mi corazón Reconozco que mentí, no lo niego yo lo sé Si culpable te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Ya no sufras corazón Fue mi culpa Fue mi culpa, te fallé Ahora estoy pagando mi traición Como duele, como duele el final de este amor Mi amor No tuvimos un final feliz Es cierto Pero los momentos que viví a tu lado Me dio la pena Y siempre lo valdrá Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastimas mi corazón Reconozco que mentí, no lo niego yo lo sé Si culpable te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Para el latino más alegre Manda el matuz Servitor, las marinas En Carica, Chile Baila, 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 baila Goza, goza, goza Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Mis amigos De Mágico Boliviano Julio y Serafina En Potosí Bolivia Gracias por estar con nosotros Somos, 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 somos Los amantes De tu corazón Que te quede claro Música 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 Música